Sí, miren, no voy a hacer agua personal. Estos son los efectos de la clausura de las fiestas patronales en Cayetano Germosén, Nuestra Señora del Carmen, que se celebra el 16 de julio de cada año. Así es que aquí están ya los términos de la recogedera de las tarpas, de los patrocinios, la denominada carta, y así mismo se visualiza la belleza que adornan esas plantas de color rojo y amarillo. Este es el parque municipal de Cayetano Germosén, aquí en la provincia de España. Simplemente queda la dirección dada por el síndico municipal mencionado y conocido como Julio Abreu, nuestro apreciado síndico, y así mismo la cancha municipal de nuestro municipio. Así que para volver a ver el parque en sus condiciones normales, tenemos que actuar para recoger todas estas realidades que se dan allá, las denominadas citas voladoras. No se lo pierda el próximo año. Luego de las fiestas patronales, finalmente queda la resaca a desmontar las tarimas, a recoger las basuras y a reubicar todo lo que realmente se instaló para que se puedan realizar estas fiestas patronales. Nuestra Señora del Carmen en el municipio de Cayetano Germosén. Así es que estén atentos porque si estas fiestas del año 2024 se dieron con tanta alegría, efectividad y una extraordinaria coordinación en la parte religiosa y cultural, algunos ajustes habrá que hacer y otros elementos para que podamos seguir en esa cultura que nos ofrece nuestro municipio Cayetano Germosén.